Así de fuerte, amores, les va a estar pegando la luna llena a vuestras personitas especiales. En primer lugar, dice, siento que me estás abandonando, me estás dejando de lado. Buscando la verdad, me atravesó, es algo que sale muy... últimamente sale muy comúnmente esta carta. Desearía haberte tratado mejor. Otra carta que suele repetirse. Y me hablas a través de la música. Esto lo he sentido desde antes de sacar estas cartas. Como que hay muchos mensajes a través de la música, muchas señales, mucho sentir a la otra persona. Y es que en el fondo aparece la carta de te busco en todas partes. Entonces tengo la sensación de que es por eso, por el hecho de que os está buscando vuestra persona especial. Que le sentís a través de la música o os están llegando como muchos mensajes, mucha conexión. Algo que quería deciros. En la pestaña comunidad tenéis una publicación que he hecho porque todas las semanas vamos a hacer un vídeo en el que vamos a estar interrogando a vuestra persona especial. Y voy a dejar que seáis vosotros quienes elijáis las preguntas que queráis hacer esa semana en concreto. Las podéis dejar incluso debajo de este vídeo hoy si os apetece. Podéis dejarlas donde queráis en realidad. Vale, amores, tres opciones. Hoy en la opción número uno tenemos el Wichi Tarot, creo que se llama. Estas son las imágenes. En la opción número dos el Tarot Viceversa. Ya sabéis que este Tarot tiene verso y reverso, o sea, derecho e invertida en la misma carta. Y la tercera opción hoy va a ser el Oso Zen. Vamos a estar preguntando cómo afecta precisamente la luna llena a vuestra persona especial. Cómo le va a estar afectando con respecto a vosotros. Qué está removiendo la luna llena de mañana en el divino masculino, en vuestra persona especial. Vale, amores, como siempre, os dejo unos segunditos para que podáis elegir. Ya sabéis que podéis cerrar los ojos, tomar una respiración profunda. Y elegir, tratar de conectar. Si sentís que conectáis con todas, con todas. Si sentís que conectáis con dos, pues dos. Con una, pues una. Cada uno, como siempre os digo, es libre. Entonces, amores, si no habéis podido elegir todavía, ya sabéis que podéis ponerle pausa al vídeo. Porque vamos a empezar con la opción número uno. El Wichi Tarot. Y vamos a ver cómo va a afectarle la luna llena de mañana, día 25 de enero, a vuestra persona especial. Vamos allá. ¿Cómo va a estar su cabeza? Cinco de pentáculos. He perdido toda oportunidad. Su cabeza siento que va a estar a mil. Si cree que no hay posibilidades, mira, la estrella y el diez de copas. He perdido la oportunidad de mi vida o he perdido el amor de mi vida, la ilusión de mi vida. Mi familia, en algunos casos tenéis familia. Sigue teniendo toda la ilusión, sigue teniendo la esperanza, en realidad, en el fondo, de que podéis tener una vuelta. No sé en cada caso qué ocurriría aquí, pero voy a preguntar. Voy a preguntar qué pasó. Cinco de espadas invertido, muchísimos conflictos, el juicio. Madre mía. En algunos casos incluso habéis tenido aquí algo legal de por medio. En otros casos es que esta persona quizá contempló otras opciones o tuvo relaciones con otras personas o algo así. Y aquí hubo una guerra importante. Entonces ahora tiene mucho miedo, tiene muchas dudas, no sabe qué hacer. Es consciente de que generó el conflicto, él o ella, generó esta ruptura en este caso. Eso provocó el dolor y por eso siento que está ahí viviendo su pena en realidad, porque está viviendo la decepción de arruiné lo que tenía. ¿Qué hay en su corazón con respecto a ti? Loco invertido, mundo invertido. Guau, reina de pentáculos invertida, la sacerdotisa. Y el nueve de copas. Bueno, en su corazón oculta que tú realmente eras su sueño cumplido. Pero, en algunos pocos casos, aquí es precisamente lo contrario, ¿no? Como que quizá esta persona se dio cuenta de que ya no teníais sentimientos o pensó que ya no teníais sentimientos. Y por eso se fue como me voy antes de que me dañen. Y realmente su corazón oculta que tú eres su sueño cumplido. Pero como que sus actitudes, y quizá las tuyas en caso de que pensase que tú ya no querías tener nada que ver con esta persona. Son de cero comunicación, cero movimiento. Y obviamente no me quiero ilusionar, no quiero hacerme ilusiones porque sé que no tengo ninguna oportunidad. O así lo siente, al menos esta opción número uno. ¿Qué va a hacer? Siete de espadas. Por lo que veo en este caso sigue ocultando lo que siente. Madre mía, diez de espadas. Invertido. Diez de bastos. Ocho de copas. En esta opción, lo que veo en el corte del rey de pentáculos, en el fondo la reina de copas. Lo que veo aquí es que esta persona va a seguir llevando esta carga emocional que lleva durante todo lo que dure la cola de la energía de la luna llena de mañana. Esto va a estar removiendo todos sus sentimientos. Sí que hay una parte de él o de ella que se resigna a alejarse definitivamente. Uno de los dos tenéis una estabilidad ya o tiene pareja o tienes pareja tú. Pero todos sus sentimientos están puestos en ti en realidad. Esto es como decir, no puedo moverme, no puedo acercarme. O mi persona especial tiene a alguien. O es que yo tengo a alguien. Sea como sea. Aquí hay algo que está oculto, que está doliéndole muchísimo. Puede que haya sido la peor elección de su vida. Como os digo, quizá terminó estando con otra persona en vez de contigo. Por lo que fuera, cada caso será diferente. Hay una estabilidad aquí. Pero en realidad no puedo con esto. Le está pesando muchísimo en caso de que tenga otra relación. O que la tengas tú. Y si no es que hubiese ninguna relación simplemente el hecho de estar separados. Pero sentir que no puede acercarse a ti. Porque como os decía antes, también en algunos casos hay temas judiciales aquí. Quizá hayan habido enfrentamientos judiciales entre vosotros. Y esto es como decir, sería una locura acercarme a ella o a él después de todo lo que ha pasado. Me tengo que resignar a mantenerme a la distancia o mantenerme alejado o alejada. Porque vosotros no para nada tenéis la puerta abierta a esta persona. ¡Madre mía! Vamos a ver si finalmente tomaría, después de esta energía lunar, si tomará la decisión de acercarse a ti de nuevo. Ocho de espadas. La templanza. Ars de pentáculos. Le va a llevar su tiempo porque está sanando o va a estar sanando, sí. Y el sol. Va a estar sanando un bloqueo que tiene muy grande con respecto a ti. Y sobre todo a la hora de comunicarse. Es como que no sabe, no sabe, mira, sí. El ermitaño en el fondo y en el corte de nuevo el rey de pentáculos. Habla de, tomo mi tiempo para comunicarme, para hablarle, para decirle exactamente lo que siento y cómo me siento. Porque ni siquiera encuentra las palabras ahora mismo. Entiendo que esta persona te dé una gran disculpa. Siempre lo digo, esto no quiere decir que tengáis que tomar la decisión de estar con esa persona. Si contigo fue lo peor y tú tienes claro que no, pues es que no he listo, ¿no? Pero esta persona va a acercarse a ti de nuevo. Le va a llevar cierto tiempo. Porque la templanza nos habla de un tiempo de sanación necesario. 10-01 cuando he dicho eso. Pero sí o sí esta persona se va a acercar a ti de nuevo. Ars de pentáculos y el sol. Te digo que de verdad para esta persona tú eres su sueño cumplido. Que ahora por una circunstancia o por una situación, algo que haya podido ocurrir entre vosotros, está como aislado o aislada. Sea lo que sea, como os digo, cada caso será diferente. Pero que sigue siendo su sueño cumplido y que sigue siendo lo que oculta en su corazón. Eso está clarísimo aquí. Vamos a ver qué te aconseja el oráculo de las diosas. Que hace mil que no lo sacamos. Purificación. Dices tiempo para limpiar, limpiar y desintoxicar tu cuerpo y tu mente. Coventina. Tengo la sensación de que esto, todo esto, sí que te ha afectado mucho energéticamente. También puede que hayan habido otras personas interviniendo energéticamente y te están pidiendo que te hagas una limpia. Mira, te recomiendo la... Pásate el viernes por el directo y te limpio yo. Que voy a hacer una limpia general a los que estéis en el directo. Pasión divina. Dice, sé honesto contigo mismo. ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Quieres esta persona de vuelta en tu vida o no la quieres? Es una decisión importante que vas a tener que tomar. Porque volver va a volver y vas a tener que estar lista o listo para el momento en el que esta persona llegue a tu vida de nuevo. ¡Guau! ¿Vale, amores? Entonces, opción número uno, llegamos hasta aquí. Como siempre, gracias de corazón por acompañarme hasta este momento. Y nos vamos con la opción número dos, el tarot viceversa. Vamos a ver cómo afecta esta luna llena emocional y mentalmente a tu persona especial. Y la cola de la energía. Vamos a ver cómo va a estar afectando. Primero, mentalmente. Hacia ti. Cuatro de bastos invertido. ¡Wala! Los enamorados invertido. También digo invertido porque, bueno, ya os lo he comentado. Lo digo siempre, pero por las dudas. Derecho invertido. Cinco de bastos. Esto puede que o sea reciente, o un conflicto que haya sido reciente y esta persona todavía esté molesta por algo que haya pasado entre vosotros. Hay rabia aquí. Siempre que hay rabia, yo siempre lo digo. Siempre que hay rabia es porque hay pasión y si hay pasión es porque hay amor. O sea, es un sentimiento que desencadena a otro y así. Entonces, mentalmente sí que hay mucha batalla. La luna le va a estar trayendo como esa batalla mental. También contra sí mismo o contra sí misma por el hecho de, de nuevo veo el tema de he perdido una oportunidad. O quizá esto ya no tenga arreglo y se lo está preguntando. Es como que se lo va a estar preguntando. ¿Tendrá arreglo? ¿No tendrá arreglo? No veo una energía tan grave, de conflicto tan grave, por ejemplo, como en la opción número uno. Pero sí veo un alejamiento por también disconformidades o diferentes puntos de vista. Vamos a ver, ¿qué pasó? Quiero clarificar un poco. Más o menos, un poco así en general. 10 de bastos. Este es invertido, sí, porque el derecho es este. 10 de bastos invertido. ¿Cuatro de copas invertido? Bueno, esta persona se sentía rechazada o quizá como que había mucha distancia emocional entre vosotros o pensaba que ya no había amor por tu parte o te lo hacía pensar a ti. La sacerdotisa. Y el juicio. Creo que realmente es como... La verdad, tú aquí siento que le diste un poco una lección a esta persona. No por intención de darle una lección, ¿no? Sino porque... La verdad, siento que para ti esta persona casi pudo llegar a ser una carga en realidad. Una carga emocional. Es como que se siente que tú tenías que estar siempre como enseñándole o explicándole cómo debía ser o cómo son las cosas o cómo se deben hacer o algo así. Y aquí había... Realmente sí te estabas agotando o sí se estaba generando una distancia emocional. Pero era porque esta persona, viendo con todo lo que tú cargabas, estaba ahí quieto como petrificado o petrificada, viendo como tú cargabas con todo y no veías que hubiese ningún movimiento por su parte o apoyo de ningún tipo. Y era como decir, he puesto todo aquí, pero siento que no me merece la pena. Y es como me doy cuenta, tú te diste cuenta de que eso no era lo que te correspondía, no al menos en ese momento. Y por eso es que esta separación se tuvo que dar. Porque esta persona tenía lecciones importantes que aprender y tú también. Porque tú tenías que aprender a valorarte. Vamos a ver qué hay en su corazón con respecto a ti. Tres de copas. Invertido. Paje de pentáculos. Siete de copas. Invertido. Tiene mucho miedo, tiene muchas dudas. Y todo, no sé por qué, cuatro de espadas también invertida, esto sería el derecho. Y esta es invertida. Tiene como una especie de bloqueo en el corazón. Como te digo, siente que no hay oportunidad, que ya no puede, por eso la rabia, que no puede acercarse a ti. Siente que tú has reiniciado tu vida, que tienes quizá otras opciones. Sí, cinco de espadas invertido. Y debo alejarme, debo resignarme, debo rendirme, porque mi persona especial ya no quiere saber de mí. Ya está mirando para otro lado. Y él o ella también está tratando de mirar a otro horizonte. Y hay mucho barullo emocional en su corazón. Es como que no está seguro ya. Y no es que no tenga sentimientos, porque si es alguien que tiene que estar sanando tantas cosas con respecto a ti, obviamente sí tiene sentimientos. Pero como te decía, hay un conflicto en él o en ella. Hay una batalla. Hay rabia que viene de emociones intensas. Entonces, del sentirse abandonado o abandonada por ti, poco drama aquí. Pero sí le gustaría realmente vivir o celebrar más bien la vida contigo, ¿no? No hay nadie que se parezca a ti, está diciendo, no encuentra a nadie que tenga nada que ver contigo. Y esto le está perjudicando bastante, o sea, le está dañando. O sea, me hace gracia porque realmente la verdad aquí siento una conexión en la que hay mucho amor, pero mucha falta de entendimiento y muy poca comunicación o nula, cero. Y es como que te busca en todas partes. Y ya lo hemos visto antes en la preparación. Realmente te busca en todas partes, pero no te encuentra. Y obviamente no te va a encontrar en otro lugar, no te va a encontrar en otra persona. Pero es como que aún no se ha dado cuenta. Y esta luna llena le va a traer eso, todo ese movimiento, todo ese... Esto es precisamente para que abra los ojos y se dé cuenta de que en realidad la persona que hay en su corazón eres tú. Vamos a ver qué va a hacer. Loco invertido. Esto sería el derecho. La luna. Luna invertida también. Esta sería el derecho. Reina de bastos invertida. Os juro que no tengo el mazo, ni derecho, ni revés, ni nada. O sea, está todo revuelto. El mundo también invertido. Durante la influencia de la luna no va a estar comunicándose, no va a estar tomando el riesgo, ni haciendo ningún cambio en concreto. Me refiero a durante la luna llena y la cola que dejé de unos días de la influencia de la energía lunar. No va a estar comunicándose porque, como os digo, va a estar poniendo en orden todo lo que tiene que ver con su mente y sus emociones. Le lleva cierto tiempo... Tiene algo que arreglar con una energía femenina o con alguien, sí, con otra persona. No sé si es que tiene pareja o tiene que ver con la familia, con amistades o lo que sea. Alguien está mal aconsejando a esta persona tuya. Alguien le está influenciando de una forma fea. Es algo que está oculto y todavía no se da cuenta. Y después de la influencia de la luna, ahí está el carro. Y ahí está la transformación y el despertar con ese ave fénix que vemos aquí. ¿El mago quiere salir? Sí. Mira, esta persona va a volver a ti bastante derrotada. Pero no por ti. No por ti, siete bastos. Sino porque va a estar descubriendo cosas del entorno que de verdad le van a estar haciendo daño. Como os digo, hay personas ahí mal aconsejando a esta persona o influenciándole muchísimo. Influenciándole mal. Y va a tomar decisiones muy importantes con respecto a ti. Se va a acercar a ti y viene con esa derrota de... Quizá algo tiene que ver mucho con que tú tenías razón. En algo. Si algo pasó, es posible que tú ya supieses de todo esto. Pero es como que viene diciéndote esta persona, tenías razón, me pasó esto y ahora es que me doy cuenta. Ahora abro los ojos, ahora veo el cambio. Ahora veo que estabas ahí desde el primer momento. Que me ayudabas y me acompañabas desde el primer momento. Y que sin ti he vivido en batalla y he perdido. He vivido en batalla y he perdido. Vamos a ver qué tiene el oráculo. Abundancia. Y dice prosperidad. El universo te está brindando su abundancia. Ábrete a recibirla. Creo que después de esta luna llena van a pasar... Mira, salto de fe. Y sí que esta persona va a dar el salto de fe. Y dice toma el riesgo y pon el verdadero deseo de tu corazón en acción. De nuevo veo como que os están pidiendo que reviséis muy bien cuál es vuestro verdadero deseo del corazón. Y qué es lo que queréis realmente con respecto a esta persona. Porque va a venir y vas a tener que estar listo o lista para ese momento. Vale amores, opción número dos. Llegamos hasta aquí. Como siempre de corazón, gracias por acompañarme hasta este momento. Y nos vamos con la opción número tres. El Osho Zen. Vamos a ver cómo va a estar afectando esta luna llena del 25 de enero a tu persona especial. Mentalmente, emocionalmente y qué acciones va a tomar con respecto a ti. Vamos allá. Opción número tres. Mentalmente, qué piensa de ti. Cómo va a estar pensando en ti durante la influencia de la luna. Uf. Intensidad. El Creador. El Creador. Ala. Pues son un montón, pero las vamos a ver. El Extraño. Valor. Uf. Madre mía. Abundancia. Abundancia. Pasión. Lo simple y ordinario. Madre del amor hermoso. Mira, esta persona en su cabeza... Solo estás tú, si te digo la verdad. En la cabeza de esta persona solo estás tú. Estás reuniendo todo el valor y toda la fuerza que tiene porque se siente como un niño pequeño, como una niña pequeña todavía. Como que se ha sentido muy frágil o muy débil queriendo acercarse a ti y por pánico que ha tenido no lo ha hecho. Pero echa tanto de menos lo que tenía contigo hasta la mínima cosa. O sea, hasta verte despeinada o despeinado por la mañana añora eso. Y de verdad esta persona se ha sentido o se siente muy vacía sin ti porque siente que contigo lo tenía todo, como te decía. Es como que eres todo para esta persona. Tienes la energía que combina perfecto con esta persona. Y ahora siente que ya no es nadie en tu vida o que es quizá la última oportunidad, ¿no? Su mente, estamos hablando de su mente en realidad. Todo esto hay en su cabeza y eres tú. De hecho, lo que piensa de ti o como habla de ti no tiene nada malo que decir de ti. Todo lo contrario. Vamos a ver qué hay en su corazón. Conclusión. Plenitud. Florecimiento. Condicionamientos. Esta persona tiene una situación en la que se siente bastante atrapado o atrapada como que ya no se siente que está en su lugar. De hecho, siente que perdió su lugar en el momento en que vuestra relación terminó o no se llegó a dar. En algunos casos es que no se llegó a dar por X, lo que sea. Y es como, madre mía, ahora me doy cuenta de plenitud y florecimiento, que lo tenía todo. Y que tiene una oportunidad de hacer. O sea, sí siente que va a hacerlo, quiere hacerlo, porque sabe que contigo todo fue perfecto y lo es. Sabe que puede volver a serlo. Todo es crecimiento aquí. Siento una persona que está viviendo su proceso de despertar o, sí, de darse cuenta, ¿no? Y de abrir su corazón, porque condicionamientos me hablan mucho de haberse contenido también, ¿no? De no haberse mostrado tal y como era o no haberte mostrado todo lo que sentía y todo lo que quería contigo. Porque se sentía poco hombre, quizá, ¿no? O si era mujer, pues como que sentía que era demasiado frágil y podías dañarla, ¿no? O algo así. Pero ahora siente que realmente donde está ahora no es su lugar. No es lo que quiere. Y donde estaba o cómo se sentía contigo y como te digo, es que extraña hasta el hecho de verte despeinado o despeinada por la mañana. Es lo que le daba la fuerza. Y aquí siente que no puede, no tiene, no puede hacer uso de su fuerza ni se siente útil en ningún lugar. No como contigo. ¿Qué pasó aquí? Transigencia invertida. Fíjate que es la única carta que ha salido invertida y ha salido volando. Y había como mucha, no sé, como que se, como que te arretaba. Se siente como que te arretaba esta persona mucho. Como que quizá se comparaba, quizá de alguna manera te envidiaba también o envidiaba tú. Sí, todo esto que tienes que perdió, ¿no? Sí, el loco y control. Sí, te perdió porque quiso dominarte, quiso controlarte, quiso limitarte, condicionarte. Sin darse cuenta que eso terminaba, o sea, casi te apaga esta persona, casi llegó a apagarte. Y no te dejaba ser libre o ser tú y no se daba cuenta. Ahora se da cuenta. Lo que no sabemos es si no será tarde. Vamos a ver entonces qué es lo que va a hacer esta persona. Proyecciones. Apego al pasado. Represión. Bueno, en principio se va a culpar. Hay mucho barullo. Mira lo de la comparación que te decía. Siente que no está a la altura, pero también siento, y esto es la influencia de la luna, conforme vaya pasando la cola de la luna. Se va a dar cuenta de que el hecho de que seáis diferentes no quiere decir que no esté a la altura o que tú no lo estés, sino que cada uno tenéis grandes cosas que aportar y que podríais tener un vínculo súper bonito si el uno aprovechase las virtudes del otro. Porque tenéis realmente mucho que aprender del otro, ambas partes. Pero proyectasteis mal. Y esta persona sobre todo proyectó muy mal sobre ti. Quizá por cosas que ya le ocurrieron en su vida. Iba a decir en su vida pasada, no sé por qué. Pensaba en a lo largo de su vida, pero también puede que sea algo que venís arrastrando de otras vidas. Aislamiento. Aquí van a empezar a salir las lágrimas, va a empezar a sacar emociones, va a empezar a soltar. Sí, iba a vivir su torre. Después de esto, esta persona se va a dar cuenta de que hay muchas posibilidades. Mira, comprensión. Se va a dar cuenta de que no estaba enjaulado o enjaulada. Que era libre, solo tenía que elegir volar como lo elegiste tú. Y que el hecho de que seáis libres ambos, no habla de libertinaje, y que puede ser libre contigo. Estrés y la fuente. Le va a costar, le va a costar soltar ese pensamiento suyo, casi un pensamiento en bucle que tiene esta persona. Y le va a costar también quizá, esto más bien es el acepto o reconozco que yo solito o yo solita, me enjaulé, y ahora no sé cómo actuar, no sé qué decir, no sé... Pero la fuente va a encontrar la forma juego, o ala, y renacer. De reconectar contigo, de reconocerse también a sí mismo o a sí misma y a ti. Vamos a ver qué consejo te da el oráculo de las diosas. Dice, hazlo fácil, no necesitas correr o forzar las cosas a que ocurran, todo está ocurriendo en el tiempo perfecto. Y en el fondo te dice, tú eres una persona mágica que puede manifestar tus intenciones claras en realidad. Así que te digo lo mismo que a las dos anteriores, porque en las tres opciones nos aparecen cartas diferentes, pero casi con el mismo mensaje. Y es, date cuenta y piensa bien qué es lo que quieres, si es que quieres a esta persona en tu vida realmente, porque si la manifiestas va a venir, y esta persona va a venir. Pero tienes que tener claro de cuál es el deseo de tu corazón, si realmente quieres a esta persona en tu vida o no. Amores, llegamos hasta aquí como siempre de corazón, gracias a todos por acompañarme, ya sabéis que os quiero millones y nos vemos en el próximo. Chao.